88.9 Ahora, a contárselo a todo el mundo A todo el mundo Literalmente hablando Te esperamos para contarte cómo vamos a hacerlo Esta primavera 2018 Radio Más Pilar 88.9 Pilar, Buenos Aires Más que una radio El lugar donde traer tus sueños 29 minutos pasaron ya De las 9 de la mañana Y la verdad que nos fuimos con un temón De Celine Dion My heart will go on Mi corazón seguirá Continuará Y bueno, justamente hablando de corazones Y hablando de seguir adelante Es que el 28 de octubre pasado Muchas personas Millones de personas Se manifestaron en distintos puntos del país Y participaron de la primera manifestación Para rechazar la ideología de género Dentro de la currícula escolar Muchas familias Comunidades escolares Y muchos grupos a favor de la vida Y de la familia Recorrieron las principales Avenidas y calles De distintos lugares del país Con la consigna Entre otras Una de las consignas Con mi hijo no te metas Con mis hijos no te metas Y bueno, justamente para hablar De esta plataforma Con mis hijos no te metas Nos hemos puesto en comunicación Con Néstor Mercado Que es el vocero De esta plataforma A quien ya le damos la bienvenida Muy buenos días Muchas gracias Néstor Por esta comunicación Con Reina del Cielo Fabiana te habla ¿Cómo estás? Gracias Fabiana Muy agradecido Que me hagan esta nota Muy importante para la familia No, por favor Los agradecidos somos nosotros Y bueno, queríamos preguntarle esto ¿En qué consiste esta plataforma? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la consigna Y el objetivo? Bueno, la consigna Con mi hijo no te metas Es maravillosa Es una síntesis Que anoche Por ejemplo En el canal de Crónica La periodista dijo Que era muy dura Sin embargo Es muy significativa Para los padres Esto comenzó en Perú En Perú Una mañana Se levantaron los padres Y descubrieron Que en la currícula educativa Aparecía la ideología de género La promoción de pornografía Y de homosexualidad Y de otras conductas Que si bien la ley De la constitución argentina Permite La libertad De la elección De cada persona Protege a los niños Los niños Son responsabilidad De la familia Y de los papás Son el magisterio De los papás Y lo dice Y lo dice también Los tratados internacionales Y la constitución nacional Y Entonces ¿Qué pasó? En Perú Fueron Cuatro o cinco Personas Hablar con la Secretaria De educación Que prácticamente Los echó A la semana Había cien mil personas En la puerta Al poquito tiempo Un millón y medio De personas en la calle Y tuvo que renunciar Todo el gabinete De ahí en más La consigna Con mi hijo No te metas Se transformó En el uso Habitual Y en la síntesis Que representa Y que interpreta La preocupación De la familia De los padres De los abuelos Que cuidan Como un tesoro A los hijos Y lo han levantado Prácticamente En toda América En Bolivia Yo estuve La semana pasada Que está con mi hijo No te metas Están hablando De Colombia De México De todos lados Y de Europa También La consigna Con mi hijo No te metas Y el 4 de agosto Acá hubo un millón De personas En el obérico Y el 5 En todas las provincias Y el 28 Estuvimos en el Congreso La gente que va Son ciudadanos No son partidos políticos Algunos partidos políticos Se acercan Porque ya empiezan a ver En lo que se denominó La ola celeste Empiezan a ver Un interés Obviamente Que son millones De personas Y se van a acercar Los políticos Pero la La forma De manejarnos Es una forma Ciudadana Democrática Y republicana Nosotros No queremos Que le enseñen Ideología de género A los niños Cuando son mayores Ellos Y que tienen capacidad De discernimiento Y responsabilidad Como para tomar Resoluciones Está bien Pero La convención Del niño Y otros tratados Protegen a los niños Porque están En una etapa Madurativa De vulnerabilidad De De extrema Vulnerabilidad Y nosotros No queremos Entregarle Al Estado La formación De nuestros hijos Más Un Estado Que ha dado Pruebas Acabadas Desde hace Muchas décadas De su ineficiencia En casi En casi todos Los rubros Y resulta Que ahora Les agarra Un interés En introducirse En entrometerse En la jurisdicción Familiar Y arrancar A los hijos Del cuidado De los padres Absolutamente Y ahora Yo quería acá Aclarar dos cosas Primero Que esto No se trata De grupos Solamente religiosos Porque Un poco Estos días Googleando Y viendo Distintas notas De Periódicos Y también En la televisión Siempre hablan De la iglesia Que la iglesia Grupos religiosos De la iglesia Y esto No es un grupo religioso O sea Esta es una plataforma Digamos Que viene Proviene De Digamos Congrega A distintas personas Con una misma Idea ¿Verdad? Que es justamente Esto Defender A los chicos Sobre todo Bueno A nuestros hijos ¿No? De esto Que pretenden Imponer Y un poquito Viendo Como para Ubicarnos un poquito Y para que los oyentes Entiendan ¿No? Hay una ley ¿No? Que las 26.150 Que es La famosa ley De educación sexual integral Que en algunos Provincias ya Se aplica Pero en otras no O sea Que como optativo ¿Verdad? Entonces Hay una Un proyecto De reforma De esta De esta ley Donde pretenden Introducir Algunos artículos Digamos Dentro de un artículo Otras leyes ¿Usted no podría Explicar De que se trata Eso? Sí Bueno Primero decirles Que con mi hijo No te metas Es un movimiento Social Horizontal O sea En realidad Nosotros estamos Conduciendo La motivación Pero no hay jefes ¿No es cierto? La gente se está levantando En todos lugares Está levantando La consigna Tenemos tres Coordinadoras Nacionales Que son María Ángeles Márquez En Córdoba Naomi Vera En Buenos Aires Y Nancy García Y después Con respecto a la ley La ley que se votó En el 2006 De educación sexual Dice por ejemplo En el artículo 4 En una de las partes Que el reconocimiento Valoración De las familias Como ámbito De cuidado Y formación De los niños Que es lo mismo Que dicen Los grupos La La convención Este Internacional De derechos humanos Este Esto decía La La ley De educación sexual Del 2006 Y también dice En el artículo 7 La oferta De talleres De formación Y reflexión Para padres Madres Tutores Y todo otro Responsable Legal Respectando Las convicciones De cada comunidad Educativa Entonces La También En lo que había salido De La Cámara de Diputados En una de las Artículos 5 Dice Cada comunidad Educativa Incluirá En el proceso De elaboración De su proyecto Institucional La adaptación De las propuestas A su realidad Sociocultural En el marco Del respeto A su ideario Institucional Y a las convicciones Y a las convicciones De su miembro Bueno Estos dos conceptos Que es El respeto A la familia Y a los padres Como principales Agentes De formación Como principales Formadores En el artículo Con el hijo Con el hijo Está mal O sea Que Están declarando Como una suerte De zona Liberada Con respecto A nuestros hijos Si cualquier abuelo Papá Tío Hermana Me dejara a mí Que le cuide Su nene De 3, 5, 10 años Y yo le dijera Yo me hago cargo De cuidarlo Pero No podés venir A verlo No podés opinar No podés pedirme Explicaciones Obviamente Que ningún Encargado Ningún tutor Me lo va a entregar Porque va a sospechar Y lo que está haciendo El Estado Es eso Desde hace rato Primero Minando la autoridad Del papá De la mamá Cuestionando La habilidad De la familia Tendenciosamente Acusándola Prácticamente Que todos los padres Son una suerte De violadores Porque constantemente Están reproduciendo Y multiplicando La idea De que las violaciones Se producen en la familia Entonces Eso es lo primero Se apapasa Fuera de la comunidad educativa Lo segundo Es que La ley De educación sexual Vigente Hasta ahora Dice que Cualquier escuela De carácter Confesional O que tenga Un ideario Ético Podría Acomodar La educación Sexual A su Ideario Ético Bueno Eso lo quieren Suprimir Es decir Que el papá Que se puede llamar Don Juan Y Doña María Que le enseñan A sus hijos En la escuela Cierto orden De valores Y que salen A elegir Una escuela Que tenga Correlato Con sus Convicciones Este Ya no lo podrá Tener Porque van a Suprimir Esta habilidad De la escuela De proseguir Con su Con su Con su Con su Con su Diario Confesional O con Lo que Fuere Pero ya No lo podrá Tener Porque hay Una obligación Este Impuesta Por ley Impuesta Por el Estado De que Esto se Suprime Entonces Esta es La agresión Terrible Porque yo Entiendo Que la familia Es la célula Básica De la sociedad O sea El país Y por no decir El mundo Se construye Sobre la familia La familia Es el embrión Social Y es la herramienta De construcción Social Platón Decía que la familia Es un micro Estado Es decir El chico Que nace En una casa Se encuentra Con la autoridad De los padres Los hermanos Vendrían a ser Los conciudadanos Hay un manejo Social Un manejo Solidario Del dinero Hay conflictos En la casa Es decir Es un micropaís El chico Emerge De ahí Transformado En un hombre De fe En un hombre De valores En un ciudadano Lenin dijo Destruye la familia Y destruirás al país Y yo creo Que en esta Gran movida Global Porque no es Argentina Todo el mundo En esta gran movida De pseudo Construcción De derechos Para minorías En realidad Lo que encontramos Es la idea O el objetivo De cambiarle Modelos A las mayorías Y yo creo Que la gente Que está Manejando Todo esto Gente que está En el Suprapoder Que no Son ni los grupos Homosexuales Ni los grupos Lesbianos Ni nada de esto Están utilizando Esta bandera Y en realidad Y en realidad Esa gente Odia a los homosexuales Odia a las mujeres Odia a los niños Odia a la familia Lo quieren destruir El hecho De que levanten Consignas De inclusión Y consignas De no discriminación Es todo Es todo Un artilugio Dialéctico Para usarlo Para romper El modelo Que está basado En la familia Y es el modelo Que yo soy cristiano Que Dios instituyó Porque en la Biblia Tenemos en Génesis Capítulo 1 En Génesis Capítulo 2 Verdades Que son históricas Pero que no están Petrificadas Porque cuando Dios dijo Un hombre y una mujer Un matrimonio Reproducción Y familia Lo que estaba enseñando Era la dinámica Para la posteridad De construcción social Exacto Entonces Estamos enfrentando Una guerra nueva Que no es con balas Ni con tanques Ni con aviones Ni con misiles Es la guerra cultural El intento De apoderarse De la mente Colonizar la mente De los niños Y a los mayores Que somos nosotros Estorbarnos Legislando leyes Que nos cuartan La libertad Quitándonos el poder Fíjense que ahora Están hablando Del empoderamiento De los niños De los derechos De los niños De oír El interés superior Del niño Que en la superficie Por arriba Parece algo Totalmente benigno Pero en realidad Lo que esta gente quiere Es empoderar al niño Para que quede huérfano O sea Para separarlo De los padres Para separarlo De la instrucción La disciplina En la manifestación De los padres Y entregarlo A un programa De deconstrucción Entregarlo A un programa Donde lo van A trastornar Entonces Por eso nosotros Estamos Totalmente Mire Lo que ha pasado Últimamente Y le robo Que cuando usted Desee me interrumpa Porque yo sigo Está muy interesante El Banco El Banco Internacional De Desarrollo El Banco Interamericano De Desarrollo Acaba de dar 200 millones de dólares Para el programa De educación sexual Sí La Presidente Del FMI La señora Christine Lagarde Acaba de decir Que viene a la Argentina Para monitorear La educación sexual Sí El Presidente Del Gobierno Nacional Acaba de decir En la reunión Del G20 Y en la reunión De la ala Femenina del G20 Que va a seguir Paso a paso Todo el repertorio Todo el programa Que les están imponiendo Que es nada más Ni nada menos Que control de natalidad Porque si ustedes Revisan bien Y juntan Todas estas cosas Identidad de género Patrimonio igualitario Aborto Educación sexual Es un programa Que al fin Termina en muerte De una manera u otra O disolución social O anarquía social Porque están Rompiendo Atacando Los propios Fundamentos De la sociedad Argentina Este es un problema Gravísimo Para Argentina Este no es un problema De minorías Ni de sexualidad Este es un ataque Al país Porque quieren borrar La cultura La historia Las creencias La familia Mire yo tengo 62 años Esta era la familia De los Campanelli No sé si hay alguien Mayor ahí Sí Lo veíamos Sí En casa Este es la familia El país De la familia Lo están matando Por eso tenemos inseguridad Porque los chicos Que emergen Emergen Sin haber sido Trabajados Por la familia Tradicional Están rompiendo Los chicos Los chicos Que llegan A la escuela No son alumnos Las escuelas Se han transformado En centros De contención Y ahora resulta Que quiere venir A enseñar A nuestro hijo De sexualidad La organización PISA Que evalúa El nivel Educativo De los países Argentina La colocó En el puesto 57 Entre los 10 Peores países Argentina Es su campeón Está en el puesto 2 El 77% De los chicos En la escuela No se sienten felices No se sienten realizados Es decir Estamos en un caos total Los chicos No saben escribir No saben crear Un argumento No saben matemáticas Ni esta gente Quiere enseñarles sexualidad Y ya hay una denuncia De una maestra Que lo vimos El otro día en televisión Que a chiquitos Le están pintando los labios Sí, claro Cosas por destino Entonces se trata De una agresión Inocente Nosotros no nos metemos Con la persona homosexual Nosotros no tenemos Nada contra ellos Además pensamos Que lo están usando Así es Claro Entonces Nosotros lo que decimos No es Un ataque al homosexual Porque el homosexual Tiene una conducta Que él eligió Como nosotros Elegimos las nuestras Y él La ley Lo autoriza En lo que respecta A Dios Bueno, cada uno Daremos cuenta Adelante Dios A su tiempo Pero El asunto es Que no tienen por qué Enseñarle a un chico De 3, 4, 5 años La ideología de género Que dice que Biológicamente No hay ni hombre Ni mujer Que esto es una Construcción cultural Que uno puede optar La ONU acaba de decir Que hay 112 Identidades de género Tercero que 112 Y en aumento Es decir Como la ideología De género Dice Que uno es como Se auto percibe Bueno, uno puede Auto percibirse Un animal También hay Transgeneracional Hay un señor En Canadá Que tiene mi edad Y que decidió Una mañana Que era una niña De 5 años Y se viste Como un bebé Y cosas por el estilo Entonces Esto es una locura Así es Estaba escuchando Que hay una mujer Que A una idea Revolucionaria De revolución cultural Porque los niños Son los más frágiles Son el futuro del país Y es una forma En que ellos Han decidido Atacar y romper ¿Entiendes? Romper los fundamentos De los países Y esto tiene que ver También creo que Con una Un deseo De dominación ¿Verdad? En la medida Que van contra la familia Y separan a la familia Dominan Los países ¿Verdad? Eso es lo que yo veo En todo esto Que a través De los intereses Económicos Están buscando ¿Verdad? Hay un informe De 1974 Que se llama Informe Kissinger Sí Informe Kissinger Donde En aquel momento El secretario de Estado El presidente Nixon Sí Le da un informe A Nixon Diciéndole Que si los países Del tercer mundo Siguen creciendo Demográficamente Iban a hacer Uso Tarde o temprano De los minerales Del agua Y si siguen Creciendo Intelectualmente Se iban a transformar En un poder Entonces Tenían que Tenían que Producir Un proyecto De control De control De natalidad Y Kissinger Le dijo Y lo tenemos Que hacer De manera tal Que la gente Piense Que le estamos Ayudando Exacto Entonces Ahí que empiezan A hablar De derechos De inclusión Empiezan 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 a instalar La idea De que tener Hijo Es malo Empiezan A devaluar La obra De la mujer En el hogar Kissinger Le propone A Nixon Que hay que sacar A la mujer Del hogar Porque la mujer Es la columna Vertular De la familia Hay que Empoderarla Hay que Mandarla A la calle Hay que Ponerla Hay que Hacerla Sentir Culpable De la maternidad Hay que Ponerla En contra Del hombre Porque Todas esas Medidas Si uno Las lee Va a darse Cuenta Que es Contra La familia Y contra El matrimonio Fíjense Que hoy ¿Cuál Es el legado Que tenemos De todo Este proceso? Cada vez Se casan Menos Los que Se casan Duran Diez Minutos Casados ¿Entiendes? Las discusiones Entre el hombre Y las mujeres Ya son Ideológicas Es sobre derechos No son las discusiones De antes El hombre Es el enemigo Es un violento Que está caminando Por las calles Que en cualquier momento Puede atacar a la mujer Entonces Lo que Kissinger Dijo Dijo No lo llamemos Control de natalidad Llamémoslo Planificación familiar Para que la gente No se sienta No sospeche Pero aparte No lo manejemos nosotros Dijo Creemos ONG Por todos lados Que potencien Y promuevan Y enseñen Esta cuestión Y la gente Ni se va a dar cuenta Como decimos nosotros En nuestras conferencias La vamos a cocinar Como a la rana A fuego lento Y cuando se den cuenta Están cocinados Esto es lo que le está pasando A la Argentina Nos están cocinando Y ya estamos Prácticamente al dente Si no hacemos algo Por eso Yo creo que tenemos Que actuar En tres niveles Primero El nivel espiritual Es decir Encomendarnos a Dios Tener mucho tiempo De comunión con Dios De espiritualidad De oración Número uno Número dos Tenemos que tener Actividad social Como nosotros Y la gente atea La gente judía La gente católica La gente evangélica Manifestarnos En defensa De nuestros niños Y en tercer lugar Orar Y rogar Que se construya Un instrumento político Para las elecciones De gente pro vida De gente Porque no podemos Votar a los partidos Convencionales Porque van a poner En la lista sábana Arriba un pro vida Y todos los que están Abajo son pro muerte Nosotros necesitamos Herramientas Somos ciudadanos Somos millones Pero en esta última Discusión Sobre la ley del aborto Por ejemplo Teníamos que andar Recorriendo las Oficinas de los senadores Y diputados Bendigando Que nos escuchen Cuando nosotros Somos millones No tiene sentido Lamentablemente No hemos No hemos participado Ciudadanamente No hemos No sé por qué Extraña razón Hemos pensado Que está mal Que participemos Como ciudadanos Llegó la hora De ser parte De nuestro país En la discusión Y en la construcción De sus ideales Por eso Para mí Importantes Los tres niveles La espiritual La social Y la política Hola Néstor Buen día Lucho soy Hola ¿Cómo te va? Bien, muy bien Bueno Muy claro La exposición Pregunta Desde la plataforma ¿Cuáles son las próximas actividades? ¿No? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué están organizando? Ahora Estamos Hoy por ejemplo Acá hay una iglesia Ya los invito En Garín ¿Viste Panamericana? Sí En el puente de Garín Sí Viniendo de acá Yo estoy para el lado del capital ¿No? Yendo hacia Hacia Escobar Cuando uno pasa a la forma Hay un puente largo Que por abajo hay una vía Y después viene el puente de Garín ¿No? Sí Bueno, a la derecha 100 metros Hay un edificio grandísimo Que es una iglesia Bueno, ellos han prestado el edificio Y ahí van a estar esta noche La doctora Chinda Brandolino No sé si la conocen Sí Sí Y también Cristian Rosa Que es el vocero De Comijo No Te Mentás Del Perú Ajá Que es Si ustedes lo pueden ver en YouTube En todos los espacios Es el que ha Y los peruanos han tenido una victoria total Sí Con respecto a la ideología de género Ellos hoy a las 7 de la tarde Están ahí La entrada El libre 7 de la tarde En el puente de Garín A la derecha Este Hacia Benavides 100 metros Está la doctora Chinda Brandolino Que la habrán visto en la Cámara de Diputados Y en el Senado Y Cristian Rosa Y después vamos a seguir En los medios de difusión Que siempre nos hacen una trampa O sea Nos dicen que vamos a hablar uno a uno Y se aparecen cuatro Claro Pero bueno Nosotros tratamos de decir lo nuestro Tratamos de instalar lo nuestro Lo mismo es un proceso Que vamos a ir llevando Este Un proceso Este Permanente ¿No es cierto? Ahora ahí Va a haber diferentes manifestaciones Que le vamos a ir avisando ¿No es cierto? Bien Hay una página Que somos más por la vida Sí Este Donde vamos avisando todas las movidas ¿No es cierto? Bien Estuve yo un poquito googleando esta mañana Y algunas Había algunas noticias Calculo usted ya la sabe O dígame si esto es una fake news O quizás nos tengamos que poner un poquito contentos Dice el gobierno nacional decidió no avanzar por ahora Con la reforma de la ley 2650 de educación sexual integral Iniciativa Que surgió hace dos meses en la Cámara de Diputados Puso en agenda la educación sexual Y según dicen Consideramos que esta ley no necesita ser modificada Sino terminar su implementación efectiva En todo el territorio nacional Anunció el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro ¿Cómo le suena a usted esto? Bueno Yo no le creo absolutamente nada Lo que pasa es que han entendido que somos millones Han hecho una lectura de lo que está pasando en otros países Entonces están viendo la forma de amortiguar el impacto político que se les viene encima Y por eso están lanzando esto Pero en realidad Anoche ya estaba recorriendo la capital federal Y han invertido en carteles luminosos Y dicen Celebremos la diversidad La RETA ha puesto la bandera del grupo LGTB Y están invirtiendo millones en la agenda de educación sexual Cuando hay gente en la capital tirada por la calle Durmiendo en colchones en las veredas Los hospitales no tienen insumos Entonces vemos que hay una suerte de dictadura Porque ya se está implementando Si bien no se ha votado la reforma Ya se están implementando Han denunciado una iglesia confesional en Neuquén Ya se están atropellando en muchos lugares a la escuela Están imponiendo Porque son absolutamente autoritativos, impositivos Cuando ellos hablan de tolerancia De aceptación del pensamiento diferente Son una dictadura Este es el pensamiento único Y además usted fíjese que Bueno, en Capital esta semana lo veíamos Están los semáforos Con imágenes de dos varones, dos chicas Y es como que Bueno, quizás Si yo voy con mi hijo No puedo cruzar Quizás, ¿no? No sé Pareciera que solo pueden cruzar dos mujeres y dos hombres Entonces lo que usted habla del autoritarismo Es exactamente eso que nos lo están metiendo De manera subliminal Pero a su vez Si uno dice algo en contra Los autoritarios somos nosotros Totalmente Y es una política de Estado Porque es una política central Es el eje de la política de este gobierno Por la imposición Del FMI Del G20 Y de la Fundación Rockefeller Y de otros grupos de poder Y lamentablemente Y no lo puedo entender La verdad que no lo puedo explicar Sí Los grupos progresistas Los grupos que se llaman de izquierda Son los predicadores Del Fondo Monetario Sí E inclusive los medios hegemónicos Son los que están Trabajando Este De la mano Por eso yo hice Claro que sí Un artículo Y un video En el cual yo decía Que la ideología de género Terminó con la grieta Porque se juntó Página 12 y Clarín Sí C5N y TN Sí Con la misma idea Con Macri Están todos juntos Exacto El FMI con la izquierda En esto no hay división Lástima que a pesar De que teóricamente Terminó con la grieta Esto va a terminar Con la familia también Entonces tenemos que ser Un poco inteligentes Eran los mismos Que querían Legislar 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 El aborto En Argentina Así es Es lo mismo Así es Bueno La verdad Muy interesante Todo Nos aclaró muchísimo Todo este panorama Impecable Néstor Mercado Le agradecemos muchísimo Esta comunicación Con nosotros Y bueno Seguiremos en contacto Porque esto recién empieza Absolutamente Que Dios lo bendiga Hasta luego Gracias Igualmente Muy buenos días Bueno Nada más que agregar Yo necesito otra nota Con este señor Porque me quedé Con todas las preguntas Que tenía Para hacerle Y además Muy claro No daba para interrumpirlo Exactamente Pero bueno Lo vamos a volver A convocar Porque hay varias Preguntas más Que quisiéramos Necesitamos saber Y cada vez Interiorizarnos más Porque esto realmente Es algo que no Uno no llega A dimensionar El alcance Pero además Yo sinceramente No me daba cuenta Que estaba pasando esto Y los objetivos No es lo que se viene Lo que ya está pasando Vos decías De los semáforos Venían con Facundo Y lo que decía Néstor El cartel ese Del orgullo Me dice Yo venía manejando Obvio Me dice Facundo No puedo creer Porque ahora Como Los están metiendo Y En lo que sea Y de manera subliminal Que van metiendo Así es Igual coincido Perdón Una cosita más Y ya te cedo El tema Del avasallamiento Como él decía Yo coincido plenamente Con él No le creo Absolutamente nada Al Ministro de Educación Ni a nadie Ya más No le creo más nada El problema es Que nos están imponiendo Leyes Nos están O sea La ley está vigente Es cierto Pero lo que se está actuando Dentro de la ley Es Contraria a la ley Exactamente Entonces Tenemos que estar muy atentos Como padres Porque Hoy en día No es lo que la ley dice Sino lo que se hace Contrario a la ley Bueno Muy bien De esta manera Entonces terminamos Con este programa Número 242 Capicúa Reina del cielo Así es Capicúa Y ya los Invitamos a Escuchar este último Tema musical Que se llama Mi persona favorita De Río Roma Y yo quiero decir Que mi persona favorita Son mis hijos Por eso les decimos Con nuestros hijos No te metas Y de esta manera Terminamos con este programa Les deseamos a todos Que tengan una muy linda semana Que Dios los bendiga Y la Virgen los proteja María Reina del cielo Rueda por nosotros Hasta la próxima semana Desde el día en que te vi Sentí como que Ya te conocía Un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas Que me vuelan la mente Simplemente Pero siempre estás Presente